Oh Pastor, ¿tú que estás? Cumpliendo una misión Tú debes de saber Que alguien te cuida y te ama Que conoce tu corazón Que no pides conmigo Para hacer su obra pura santa Hombre valiente eres tú Que no cambias la verdad por la mentira Que no has cambiado tu primogentura Por un plato de lentejas Hombre valiente eres tú Que no cambias la verdad por la mentira Que no has cambiado tu primogentura Voy a andar en un camino de maldad Oh Pastor, ¿tú que estás? Cumpliendo una misión Tú debes de saber Que alguien te cuida y te ama Yo conoce tu corazón Que no pides conmigo Para hacer su obra pura santa Hombre valiente eres tú Que no cambias la verdad por la mentira Que no cambias la verdad por la mentira Hombre valiente eres tú Hombre valiente eres tú Hombre valiente eres tú Que no cambias la verdad por la mentira Que no has cambiado tu primogentura Que no has cambiado tu primogentura Por andar en un camino de maldad Que no cambias la verdad por la mentira Kitρίaman аем Acabar Gracias por ver el video.